¿Cómo está Máximo Lecerri? ¿Cómo está su español colombiano? Ah, perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación. Máximo, yo te presenté como arquitecto, como profesor allí en el Politécnico de Bari. Más o menos hablé de la exposición que se inauguró el martes pasado a las 18 horas ahí en Libertador 999, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero me gustaría que vos mismo te presentes, nos cuentes también cómo fue la historia de esta exposición y los otros curadores que también participaron y así nuestra audiencia se puede enterar. Sí, entonces la idea de esta exposición, digamos, está gestándose en un ámbito académico, la verdad. Pero sí que tuvo que desarrollarse gracias al Ministerio de Cultura de Italia, que la financió. Y entonces la idea fue de realizar una doble exposición en Bogotá, así como en Buenos Aires, obviamente. Y esto fue, digamos, una idea para compartir experiencias relacionadas con el estudio del patrimonio arquitectónico para su tutela, valoración y conocimiento. Y prácticamente la idea era un poco demoler, ¿no?, algunos confines disciplinares geográficos por la idea que, digamos, de la conciencia, que la idea encerrada en sí misma se decae y no produce nada. Y solo la convivencia, digamos, cuando la idea circula, se mezcla, vive, hace vivir y contribuye al conocimiento. Entonces, la idea fue de crear una exposición que se llamó 3X, porque el título sugiere esto. EXP como exposición, EXP como expresión gráfica, ya que gran parte de lo que uno puede ver es el resultado de compleja elaboración gráfica. Y por último, EXP como experiencia que compartir. Una experiencia para estimular, despertar curiosidad. Digamos, sobre todo, sembrar dudas y no recoger certezas. Pensando a los jóvenes profesionales, arquitectos, las nuevas generaciones, a las que debemos prestar atención prioritaria. Pensamos a los estudiantes de arquitectura, incluso restauradores profesionales, que ojalá puedan visitar este espacio expositivo del MARC, que es el Museo de Arquitectura y Diseño, acá en Buenos Aires. Y los curadores somos tres, realmente. Yo, Massimo Lecero, y también Gabriel Erosi, que somos docentes de Politécnico de Rari. Y Fernando Enrico, que es un funcionario de la superintendencia de las provincias de Brindis y Leche en Italia. Ya que... A siempre todo es Pugliese. Todo es Pugliese, exactamente. Todo es Pugliese, de la Puglia. Bueno, la Puglia, en este caso, fue el origen, ¿no? El lugar de origen, porque hay una oficina ministerial ahí, de la superintendencia, con la superintendente Francesca Riccio, que promovió el proyecto que fue financiado por el Ministerio de Cultura. Esto fue el logro para realmente desarrollarlo en una doble versión en Bogotá y en Buenos Aires. Disculpame, Massimo. Yo aprovecho para agradecer a Salvatore Barba, al ingeniero Salvatore Barba, consejero científico técnico de la Embajada de Italia en la Argentina, porque, bueno, él nos permitió que pudiéramos llegar hacia ustedes, no hacia vos. Que, aparte... Ah, sí, tú también. Claro, no sé si lo conociste en la Universidad de Salerno, donde él también está o no, porque lo he visto ahí en tus antecedentes, pero, bueno, le queríamos dar un gran agradecimiento. Pero, contame, esta exposición, ¿cuál es el objetivo acá en la Argentina? Bueno, el objetivo, digamos, es esto. La idea era, en los últimos años, realmente, nosotros, con Salvatore Barba, con otras universidades también, realizamos ofertas formativas proporcionadas para crear oportunidades, para intercambiar diversas sensibilidades. convencidos que crear una comunidad de innovación abierta pueda, ¿no?, atraer a nuevos participantes para la creación de una red, una especie de biblioteca humana, para decirlo. ¿Biblioteca humana digital? Sí, y humana de personas, antes de todo. Y, obviamente, sí, de experiencias digitales, porque cuando uno va visitando la exposición, se da cuenta que la innovación digital tiene, digamos, un rol significativo. Y esto permite, realmente, lograr un objetivo principal, que es el conocimiento de la arquitectura a través de un rigor científico. Y esto es importante porque cualquier intervención, cualquier toma de decisión, uno la puede dar si hay datos, si hay una información rigurosamente completa o, por lo menos, lograda con unos métodos. Y la idea de la exposición es un poco compartir los métodos, las experiencias. Esto, más que todo. Claro. Y, por ejemplo, en Buenos Aires, que, bueno, hay una presencia de arquitectura italiana importante, pero, además, un poco híbrida, porque está mezclada con otros movimientos y otras historias. ¿Cómo se podría intercambiar estas experiencias? No sé si la Sociedad Argentina de Arquitectos u otros han participado. Sí. Y yo creo que en toda América Latina hay, digamos, esta particularidad, que es una belleza estupenda para quien investiga. Es decir, hay como una fusión de estilos, de lenguas, experiencias, casi sincréticas, entre modelos y paradigmas que llegan por fuera y mezclan a otra tradición cultural interna y producen algo de significativo. Y le digo la verdad, para un investigador, normalmente también reconocer la origen de cualquier matriz que va mezclándose a otra, fusionándose y produciendo algo de único, es seguramente estimulante. Y esto vale para la arquitectura, pero vale para la música, vale para mucha arte, también para la religión, si vamos a mirar, ¿no? Sí, sí. Es interesante lo que dice el arquitecto Lecerri porque evidentemente hay toda una carga intelectual y un patrimonio y una heredad intelectual en Italia que se puede acercar a nuestros países, tanto Colombia como Argentina, para poder, digamos, reconstruir estos cimientos, esencias, lógicas, sistemas, en la arquitectura y obviamente en la cultura. Le voy a leer una frase que el arquitecto tiene, que la vi en su WhatsApp en realidad, que es de De La Croix, pero es como si fuera italiano para nosotros. La verdad es que la verdad es que nosotros vivimos en una forma incompleta, fragmentada. La nuestra existencia, la nuestra experiencia de vida es así, un fragmento. Y entonces, con esta énfasis, vamos un poco mirando las cosas. Y también el mar que nos une, como recita en este momento también la muestra. El Américo Vespucci, claro. Exactamente. Esto es un poco la magia que tenemos que crear y realizar. Unirse para intercambiar y desarrollar conocimiento. Arquitecto, yo le agradezco muchísimo. Vamos a ser tesoro de este fragmento de conocimiento y sabiduría que usted generosamente nos brindó. Y le deseamos mucha suerte por su permanencia en la Argentina. Muchas gracias. Fue un gusto, un saludo a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.